Harley Quinn, antes de perder toda la cordura, era conocida como la doctora Harleen Quinzel, psiquiatra en el manicomio Arkham. Le asignaron al mismísimo guasón. Doctora Quinzel, vivo por estos momentos con usted. ¿Qué me trajo? Le traje un gatito. Qué considerada. Creyó que lo estaba curando, pero se estaba enamorando. ¿Usted puede hacer algo por mí, doctora? Lo que sea, bueno, sí. Una ametralladora, doctora. ¿Una ametralladora? Un romance en el trabajo que acabó mal. Se convirtieron en los reyes de Ciudad Gótica. Y pobre del que le falta el respeto a la reina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.